Mi líder, dicen que usted andaba triste porque perdió México, la Copa América. Dios mío, yo no apoyo el partido, Jelmy. ¿Por qué? Usted sabe que yo sirvo a Dios y la Biblia me dice a mí que no ame lo del mundo ni que sea amigo lo que hay en el mundo. ¿Entendió? Pues era amigo suyo, pero menos lo malo que usted hace. No soy amigo. Ajá, pero ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Bueno, la Biblia dice en Santiago 4.4. O almas adúcteras. No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Si alguien ama al mundo y ama las cosas que hay en este mundo, es enemigo de Dios. ¿Me entendió? Porque el rubor no viene de Dios, viene del mundo. ¿Por qué Cristian no hace las pasas con Santiago Zúñiga? No, usted ya sabe que el hombre anda mal. Y mientras él no se despegue de los corruptos políticos que hay ahorita en Honduras, yo no voy a estar al lado de él. Jamás. Jamás. Mientras Santiago no se ampare en la Biblia, en la Palabra de Dios, y no se aparta de las políticas corruptas, y no se aparta de algunas palabras que no son bíblicas, no puedo estar yo al lado de un tipo de gente así. ¿Por qué Cristian imita algunas frases, algunos gestos? Porque mire, la Biblia dice que dos que no van de acuerdo, no andan juntos, ambos, tres, tres lo dice. ¿Haría un debate con Chavo? Sí, yo a tiempo lo vengo diciendo, y a tiempo lo he dicho a usted, que donde iba a estar con él, pero Biblia con él, Biblia conmigo. A ver si es cierto que algunas palabras que él habla son bíblicas y hay otras, yo sé que son bíblicas. ¿Han llegado algún momento a tener sus roces y a tirarse sus macanazos, sus repujones? No, toques no, ni repujones, ni lo que entre palabras hemos discutido en tales partes de Quietocoba, cuando lo habíamos visto cara a cara. ¿Cuando iban a las radios se encontraban ahí seguido? Sí, y él tuvo que decirme ahí una vez, me dijo a Mesías, tranquilizate hijo, tranquilizate, porque como yo estaba revuelto, estaba yo revuelto, corrigiéndolo a él, porque es que él tiene que saber, él tiene que saber que hay unas palabras que sí son bíblicas y hay otras que no. ¿Viste? ¿Como cuáles? Imagina que va a decir en las redes sociales que es pecado que la mujer y el hombre se resurre en la parte íntima. ¿Qué le importa a él si se resurre o no se resurre? ¿En qué parte de la Biblia dice que es pecado resurrarse? Que me dé el capítulo, que me dé el libro y que me dé el versículo. ¿A dónde lo dice? Dice que una vez se resurre le pongo una picazón, dice, alergia. Pura paja, pues es mentira, yo me he resurrado y nunca me he picado a mí. ¿O sea que a usted le gusta dar los blanquillos bien resurrados? Sí, bien resurrados. ¿Cada cuánto lo rasura, Cristian? Cada dos meses. ¿Dos meses? Cada un mes. No, hombre, y hay mujeres que todos los días, ¿para qué decir? Pues sí, sí, es que es malo, compa. Eso es una forma de ser aseado. ¿O sea que el sapo tiene que andar bien pelado, la mujer? No, el sapo no se dice, el bulba se dice. Bueno, ¿la bulba? Ahí sí me hablo claro. Los sapos son unos animales que caminan en la noche. En la tierra. La partida íntima de la mujer no se dice bulba, no se dice sapo, se dice bulba. ¿Cada cuánto tiene que vivir en la mujer? Y el perro de Santiago Sunea dice que es sapo, ¿a dónde dice la Biblia que es sapo o la bulba de la mujer? ¿A usted cómo le gusta? La palabra correcta es bulba, no es sapo. ¿Pelona o peluda le gusta a usted? Como caiga. ¿Cómo que? ¿Cómo caiga? Pues sí, sea peluda o sea resurada, como se usa. ¿Y usted se ha bajado del pozo? No, hombre, es tontera, hombre. No, es tontera, hombre. ¿No se ha bajado? No, hombre, es tontera, hombre. No, pues usted ha estado casado, ha tenido mujer, pues. Casado no se dice, de emburrica, no se dice. Bueno, hasta de fornicación, ¿no se le bajaba el pozo a usted? No, hombre, Dios mío, es tontera, hombre. ¿Por qué? ¿Es normal, va, compa? Es una pregunta normal. Bueno, mire, la vida mundana uno lo puede hacer. No, ¿cuál vida mundana? Si hay cristianos que les gusta bajarse el pozo. ¿Seamos realistas, Cristian? Es que este no es un tabú, Cristian. ¿Y por qué te pones chele? No, yo no partí en esas cosas. ¿Sabes por qué, Jervin? Porque son cosas muy privadas de parejas. No, es que yo no estoy preguntando de parejas. Te estoy preguntando a vos si te has bajado el pozo. Sí, pues ya te expliqué. Son cosas muy privadas. Ah... Muy privadas de parejas. ¿Y hay hombres que también les gusta adelante por atrás con las mujeres? Ahí sí yo creo que está mal, va, que una mujer por atrás. Ese es un sexo deshonesto. ¿Anal? ¿Eso no? Es un pecado. ¿Eso sí, verdad? Sí, es un pecado. Eso no va de acuerdo ni Dios ni el cristianismo. ¿Por qué? Porque Dios para eso dejó la parte íntima de la mujer que es de adelante. Y es asqueroso, me imagino Dios. Es una chanchada. Como que un hombre se esté ganando duro con otro hombre. O como que una mujer se está ganando duro con otra mujer. Habiendo hombres en la vida. Yo mejor le digo a usted, compa, si usted quiere pecar y quiere llenar las minas, peque con una mujer, menos con otro hombre. ¿Maldito el hombre con usted con un hombre? Pues sí, porque es maldito. Pero si se arrepiente, tiene perdón. Y reconoce sus errores. ¿Estamos claros que a usted le gusta la cebollita bien peladita? Como caiga, le dije yo. Ah, como caiga. Ay, Dios mío. Pero eso yo lo voy a tener hasta que ya me case. Ahorita no se puede. ¿Cuándo fue la última vez que grita? ¿Bajo? 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 No, hombre, eso fue así. Como yo estuve descarriado, le dije a usted, tres años, casi menos. Tengo nueve meses. ¿De no moja la brocha? No, ¿por qué? Porque me viene el evangelio. ¿Cómo vas para aguantarse, Cristian? Bueno, cuando me vienen mis deseos, porque sé que soy carne, sé que soy su hermano. Y siento que el juguete está... ¿Caliente? Caliente, como quien dice, encendido para pecar. Lo que hago yo es órame, bájame de la cama y hincarme. Para poder orar y reprenderlo. Yo pensé que me dijeron, cuando tengo ganas, solo me voy a mi teléfono, busco X, X. Y venga, que alcanzo. Es de pecado. Mire. Pues sí. Si Culebrero dice que él se hacía seis veces al día cuando estaba en el batallón. Sí, porque Culebrero es mundano. Ahí me está jalando otra cosa. Y hay hombres cristianos que también se la jalan, Cristian. Pero es pecado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es pecado? ¿Por qué es pecado? Porque la Biblia es en Corintios, que no tiene potestad el hombre en su cuerpo. Ni la mujer tiene potestad en su cuerpo. ¿Qué quiere entender eso? Que no puedes tú estarte matando en tu mismo cuerpo con la masturbación. O la mujer no puede estar matando con tu mismo cuerpo también en la masturbación, porque es pecado. Es mejor que vaya a acostarse con un hombre, que vaya a masturbarse. ¿Sabes por qué? Porque imagínate, con una mujer solo es un polvo, dicen los doctores. Y fuera de la mujer con la masturbación son siete polvos. ¿Queda más débil el hombre? Sí, hombre. ¿El solo encender la llave? Exactamente, queda más débil. ¿Y tan llave por qué no te gustan las viejitas? Las mujeres maduras. De 40 a 35. No se puede. El 35 todavía sí. ¿40? No, ya no. ¿Por qué? Porque la mayoría son hasta operadas. Ellas tienen tantos hijos. Y la mayoría tienen tantos hijos y ya no quieren parir. Y mientras que yo soy un hombre que nunca he engendrado hijos. Y si soy un hombre que nunca he engendrado hijos, entonces no puedo. Entonces, meterme con ese rollo porque yo voy a querer hijos el día de mañana. Entonces, y sea como sea, yo quiero probar que es engendrar un hijo. ¿Pero tenés la fe que todavía vas a encontrar a alguien que te dé un urbino? Puede ser que sí. Puede ser que sí. ¿En la fe? Puede ser que sí. Aunque yo digo yo que ya perdí las esperanzas. Ya perdí las esperanzas. ¿Sabes por qué? Porque fíjense que han dado un número de muchachas que están solteras y que están buenas para poder casarse. Porque tienen una buena edad por delante. Es una de 20 años, otra de 28, otra de 30, otra de 25. Son buenas edades. Pero me bloquean ya. ¿Mirider, qué está pasando? Yo no sé, yo no las ofendo, no les digo nada de malo. Solo les digo unas cuantas palabritas por el whatsapp. Les digo, mira, yo fui el hombre que tú me conociste en el bus. Que te miré en el bus. ¿Y sabes qué hacen? Bloquearme. ¿Mirider? Yo ya no confío en esas mujeres así. ¿Mirider, qué está pasando? He perdido las esperanzas. ¿Qué está pasando con usted? Que antes un montón de mujeres, usted tenía un montón de muchachitas en el chat. En el messenger. No, pero es que yo de largo no creo nada. Porque ya de largo mucho me han dejado plantado. Yo me recuerdo que cuando hacían vivo usted salía Norita. Norita me dejó vendido. Salía Erika. Sí, pero Erika nunca quiso nada conmigo. Wendley, que llamaba otra, creo que. Y salía Anita Day. No era Wendy. Salía Selena Delcano. ¿Qué salía? ¿Qué era el verme? Era Gaby Gox. ¿Gaby Gox? Ajá. Que era su seguidora también. Pero ella nunca quiso nada conmigo. Y Erika tampoco nunca. La que única que quería conmigo era hasta Norita. ¿Y qué pasó con Norita? Norita, lo que pasó fue así. Yo la conocí entre la Atlántida. Pero ya cuando la conocí, se echó para atrás. ¿Y te gustó? A mí se me gustó ella. Pero yo creo que yo no le guste a ella. Se echó para atrás. Se echó para atrás. O yo creo que la perra peluda le habló mal de mí. No se lo le diré. O sea, es que por la perra peluda es que no consigues mujeres vos. Una fue por ese perro. Porque a ese perro le pasan metiendo basura a unos anoritas. ¿Y una mujer se puede manipular? Porque a ese perro se trae una envidia contra mí y se trae una guerra contra mí. ¿Entendió? Entonces, ella se echó para atrás. Y me dijo, voy a esperar y nunca me dio una respuesta. Se quedó todo así. ¿Lo dejó como novia de pueblo? Sí. Menider, pero es que dicen que Alfredo, a vos te tiras los dados con un brujo dominicano, cubano. Ese brujo dominicano, yo me pupé y me oriéndolo. Así es. Me pupé y me oriéndolo en todos esos brujos, malditos yo. Y en todos esos brujos, malditos. Yo metí aquí, yo le puedo decir a mí, yo le puedo decir a mí, a mí los culebreros. Me pupé y me oriéndolo en tu brujería, culebrero. ¿También? Sí. ¿No crees ya? No. Yo no creo en las brujerías de culebrero. Mi líder, pero ahí está Marijita, que está soltera. No, Marijita, no. Marijita, pues a mí, más bien puede ser mi hija especial, pero menos, menos, mujer mía. No, no. Ahí tendrías casa solar, mi Cristian. No, no, compa, ya puede ser que tenga casa, que tendrías solar y que quieras. Yo no me meto. ¿Quién más mujer que querés con Marijita, vos? No, yo no me meto con mujeres especiales. ¿Y Angie? Pejor Angie, no. ¿Mauda? Pejor por ahí. No, hombre. Imagínese que me están mencionando solo gente que no, hombre. Como es aquí, acá no tienen el ritmo conmigo. ¿Cómo así que no tienen el ritmo? Sí, pues. Porque ellos no van conmigo, pues. Cristian, ¿y yo te digo que esa camisa que andaba es satánica? Mire, usted la dejó botada una vez en la casa. Y dije yo, la dejó botada a Yelping y nunca me la pidió, entonces yo vine a la agarrar. Yo sé que es Nicarroco. ¿Qué es Nicarroco? Requetonera. ¿Qué? Requetonera esta camisa. ¿Cómo? Requetonera. ¿Requetonera? Sí. ¿Y usted dice que es satánica? No, no es satánica. El Roger, dice, no sé qué, no sé qué, el, el, Roger, no sé qué significa ahí. ¿Dejenela bien? El Roeco Aster, dice, Nueva York, Las Vegas, dice, Nueva York, Las Vegas, rock, rock, no sé qué significará. Ahí tiene alguien que nos diga ahí en el video. Señores, nos vamos con Cristian Urbina. Y la chica del parque, no ha caído nada para Cristian hoy. Esto, espera.